Señor Donaire que vas, Señor Donaire que vienes, que caminas por la calle y un paraguas te sostiene. Tu cuerpo de junio claro se dobla al compás del viento y el bolsillo de tu saco deja espacio a tu salero. Las olas del mar te dicen, que hay bueno, Señor Donaire, y tú con tu mano llana le entregas tus alamares. En los hornos de la tarde ya están cocinando estrellas, de ajonjolí, de canela, de anís y de hierbabuena. Y en la fuente de la plaza se bañan las azucenas, de Torres Blanca Sinardo se acuerda el Señor Donaire, cuando atraviesa esa plaza viniendo de aquella calle. El sol que no come helados devora el color de piedra. La sombra de tu sombrero se asombra de primavera. La banca verde del parque, con ganas de ver el kiosco, se pone de piedra en aire y se cala los anteojos. Rodeada de enredaderas estaba la celosía. Por ella pasaban sueños y pregones y lucía. Pusiste tu pie, Donaire, en el tren de los turistas. Te amarraste tu pañuelo y anunciaste la salida. Un enjambre de buñuelos se prendió de tu sonrisa. La rueda de la fortuna se marchaba de puntillas. Los mares de Donaire salen todos de una fuente. A la fuente fui por ellos, y la fuente no encontré. Solamente una de miel, fuente de oro, junto a un rey. Salió Donaire del verso, y te puso su sombrero. Cinta grana en tu paraguas, y masal en tu salido. Salió Donaire y airoso, agitó su pluma al viento, puso puntos a las diez, y firmó sus hasta luego. Para volver a encontrarte, para volver a encontrarse, para sentarse en la banca, a ver oler los asanos. Las olas del mar te dicen, que bueno, señor Donaire, y tú con tu mano llana, le entregas tus alamares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!